Nace una flor, todos los días salen sol Decir Somos Cultura es dar un paso adelante, es hacerse cargo no es ser de los que opinan desde afuera como somos como en el fútbol, que somos todos directores técnicos Somos Cultura quiere decir que tenemos algo que aportar no importa desde donde estés Diferentes miradas y diferentes asuntos que tienen que ver con esta Argentina Entonces, Somos Cultura Gracias por ver el video